Buenas, San Juanico, San José, San Isidro, allá Echale sabor, el oculer Salud para el niño y el archi En el set de camas, allá Como dices, salud para el blanco El chon, 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 chon El chon, 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 chon El chon, 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 chon El día al año nuevo, no salgo de gracia Pues para mi madre, mi primer abrazo Ese año sí se lo doy a doña Vicky Para el buen de 13, Julio El mejor, el padre, el Jorge Echale sabor, super bon La Navidad, ya llegará Ya llegó mi negro, sabor y clase Para Diego, el 22 de diciembre Feliz cumpleaños Ya llegó mi negro, sabor y clase Dice, fachuses, barrio San Juanico El Blas, el Rico, el Leoba, Dani, Cristian, Vicky, Miraya, Vicky, Güero, Sapo, Mere Llego a la familia Reguil, organización plasmática ¿Cómo dice? Solo para los Chipicuates 22 de diciembre Bajo el pereza Solito, fascinación Ulises Monroy El día 24, el día 24, voy para Morón A comer allá, a tomarme un trozo La Navidad Ahí va para los Lance García Ya llegará Vamos Solo para los cuatro, Quintanilla Charro, José y Diego El ojito Corran los pastores Corran a beber ¿Cómo dice? Que ha nacido Ya llegó el caballo El caballo a su calzón El gordo, el chichero, el joddy El playa Cardi, el guionce Shadow, el bar Para fin de la NK ¡Vámonos! Sabón Ya llegó mi ganador, el cubano Colonia Romero Rubio Sonia La pequeña Yoyis Y su marizo Ya llegó mi ganador, el cubano Balador de San Juanico Y ahí llegó mi compadre, el chancho Todo el año, todo el mes, toda la semana Para José, Luz y Este Alia, Alan Diego y Brian Hoy es fácil ¡Vámonos! ¡Vámonos! El día veinticuatro Voy para amor Rebelde sin causa Por siempre y por siempre La Navidad Ya llegará Toda la banda burra El nari Concho, cacho, chuchetos Y Poguán Todos los gaseos El gótico Andaburra Ya ha nacido el niño Gloria ¿Cómo dice? La Navidad Feliz 20 años Y se Ese 23 de diciembre De parte del osito ¡Vaya! ¡Vamos a bailar ¡Abrazos! ¡Vaya! La Navidad Para los seis fantásticos Ya llegan El adobe Luz Cende Tu vaso Alar Y la llave ¡Felicidad! ¡Vaya! Del día al año nuevo No salgo de casa ¿Pues qué? Pues para mi mamá ¿Para quién? Mi primer abrazo Elana Ellas El cungu Prado seco de fe Bomba Tenantio Spaggy Santa Isabel Tola Para Lenny Organización Dráculas Para Lenny Dice La Navidad Ese gruñón Ya llega Nos invita a su posada mañana Allí en la calle De grandes Inocencia García Y el que no la Y la pistomática Apolimán El tubos Y el braya Dice Échale sabor Todos los plasmatics El chucho Juli Y la Vaya con sabor S.R.M.I.P.I.P.S. La banda de Quintero Allí en la Gabriel Hernández Son los esenciales Van la banda de San Isidro G.J.B. Y Boni Toño Ponce Van de escuacho Chita Chiquito Ya llegó mi compadre Chango Vámonos El día 24 Por Paramoro Ajá Para la familia Ruiz Sebas Y Baliglías Y aquí viene El 12 y el 12 y el 8 Arcoiris Pablito Pérez Todos los oyen paz y felicidad Borran los patos Para la familia Rodríguez Macías Maribel 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 Servando Y Mauricio Mañana Guascalientes La Navidad Ya llegará ¿Cómo dice? Ahí sale Ahí sale Crácula El Bonapai ¡Adiós! Y se Se hace El balú El puñado Y los granos Ya Y se La 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 Y se No vale Mix De No No